El equipo de Tigres es perfecto para la Leagues Cup. La Leagues Cup hay que entenderla como un torneo espectáculo, como un torneo para turistas, como un torneo que tiene poca relevancia deportiva, poca relevancia económica, pero que es muy importante para el tema de intentar ser nuevos aficionados, sobre todo gente estadounidense, que pues va a haber equipos de Liga MX porque no les llama tanto la atención ir a ver clubes de su propio país. Eso es un punto importantísimo y es un punto clave. En la etapa de grupos de Tigres ganó sus dos partidos. Le ganó el equipo de Liga MX, le ganó al líder de la MLS que es el Inter de Miami. Hizo golazos, hubo grandes atajadas. En el partido contra el Inter Miami en el NRG Stadium fueron 46 mil aficionados, la gran mayoría de ellos aficionados de Tigres, mucha gente que viajó también, mucha gente de Tigres que vive en Texas, que vive en Houston obviamente. Y eso es lo que la Leagues Cup quiere, quiere color, quiere goles, quiere atajadas, quiere viaje, quiere afición, quiere espectáculo y Tigres se los está dando. Tigres le ha puesto un ejemplo a la Liga MX de la competencia que quiere la Leagues Cup y eso es importantísimo porque es un equipo que obviamente está buscando la internacionalización, sobre todo viendo Estados Unidos, no importa tanto la internacionalización en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, no. Estados Unidos porque es un gran mercado, Estados Unidos es un gran, gran mercado para ser aficionados, que te compren jerseys, que vayan a tus partidos amistosos, incrementar también el tema de la afición en Estados Unidos para tener mejores derechos de transmisión, me refiero a derechos de transmisión mejor pagados. Y Tigres eso lo ha entendido de maravilla y creo que es un punto muy importante para el proyecto del club, que no es solamente cancha, que es un tema también de visibilidad de la marca y creo que ha estado funcionando muy bien. Aún así, hay que entender una cosa, este torneo de Leagues Cup no es importante, este torneo de Leagues Cup desde la parte deportiva no tiene un peso trascendental, no tiene un peso notable en lo que se puede estar consiguiendo, porque realmente es un torneo, insisto, es un torneo turista, es un torneo espectáculo para ayudarle al MLS y que seguramente la Liga Mx está obteniendo algún beneficio económico. Hablando de los clubes, si tú ganas todos tus partidos, si quedas campeón, máximo te puedes llevar un millón setecientos cincuenta mil dólares, más o menos, vamos a redondearlo a dos millones, no es la mitad del sueldo de Guiñaga al año, hombre. Guiñaga gana como cinco millones, no es ni la mitad del salario de Guiñaga. O sea, no es tan significativo lo que se gana como tal por ser campeón, pero pues sí te permite esta visibilidad y sobre todo que la gente que está allá en Estados Unidos y que te quiere ver, que te visita, que va a tus partidos, que aprovecha para comprar mercancía del club, que se toma fotos con ídolos y todo ese tipo de situaciones, pues obviamente esta gente está teniendo un gran beneficio que es tener a su equipo cerca y eso es muy importante. Además, Tigres, esta semana tuvo la Tigres Week allá en Houston, en donde hubo un torneo de fútbol con personas que tienen síndrome Down, en donde visitaron hospitales, en donde hubo clínicas de fútbol, en donde estuvieron algunos referentes del club como el Diablo Núñez, como la Palma Rivas, en donde hubo diferentes activaciones, estuvo también la Summer Cup con Tigres Femenil, estuvo obviamente Tigres con la Leeds Cup, y ese tipo de cosas creo que tienen mucho valor que el equipo esté haciendo por allá. Es algo que no está haciendo Cruz Azul, algo que a Rayado no le salió porque fracasó en el torneo, que la América no lo tiene que hacer tanto, es un equipo que ya está súper ubicado, pero que Tigres sin duda es el que mejor lo está haciendo en México y no dudo que esto esté teniendo muy buenos resultados en diferentes aspectos, no solo en lo deportivo, porque insisto, deportivamente el torneo no es tan atractivo, pero también hay otras cosas que se tienen que valorar. Gracias por ver este video de los Vendigumos MX, yo soy Edu Torres y te invito a que aquí abajo dejes tu comentario de si vives en Estados Unidos y qué opinas de lo que está haciendo Tigres y por supuesto también que te suscribas a nuestro canal para estar enterado de todos nuestros videos.